Es Ivo, a ver si lo digo bien el apellido, Poma Jevic, ¿está bien? Está perfecto. Está perfecto, bueno, ahí está, Ivo es futbolista de la provincia, obviamente, y que bueno, ha llegado a grandes clubes, ha llegado también a jugar en Europa y demás, así que bueno, lo tenemos acá para que nos cuente un poco toda su experiencia. ¿Cómo andamos, Ivo? Buen día. Todo bien, todo bien, Santi, gracias por la invitación, así que nada. Bueno, ¿cómo ha sido esto del fútbol para vos? Y mirá, el fútbol empecé de muy chico yo, mi papá, bueno, ha estado siempre en el ámbito, me he criado con el fútbol, siempre ha tenido las canchas acá en San Juan, tiene un club, así que nada, cuando era muy chico, a los 11, 12 años, me fui a Buenos Aires, a Lanús, y ahí empecé la carrera, que entre comillas, porque todavía soy chico, Eras muy chico, bueno, con 11 años, ¿qué vino a Lanús a hacer una prueba? Sí, hubo una prueba acá, y después esa prueba era para otra prueba, digamos, allá en Lanús. Así que nada, hicimos una prueba acá y quedamos cinco chicos, y yo fui el único que en la prueba de Buenos Aires quedé, y me dijeron que si quería que me fuera, y me fui a vivir a la pensión, con 12 años creo, sí. ¿Y fue difícil el cambio de vida, alejarte de la familia, digamos? Y mirá, en esa edad, si te gusta mucho el fútbol, y los chicos que le apasiona el fútbol, lo tomás como una diversión, como sí, dale, vamos, no pensás en eso mucho, ¿entendés? Capaz, ya estando mucho tiempo ahí, un domingo quizá que no haces nada, ¿viste? Pero si no, estás todo el día haciendo algo, todo el día con amigos, de la pensión, no es mucho tiempo que tenés para pensar en eso. Claro, porque están más o menos todos los chicos en la misma situación, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Sí, todos saben en la situación que estamos, entonces como que nos acompañamos entre todos. Bien. Después, cuando, bueno, ya cumplimos a los 15, 16, ahí sí lo empecé a notar un poco más al cambio, capaz por la madurez o algo así, pero cuando era chico y tenía esa edad no pensaba mucho en eso, quería jugar al fútbol nomás. Claro, ese era tu objetivo. Y actualmente, ¿cuántos años tenés? Ahora tengo 20. 20. Sí. Bien. Y bueno, llegaste a Lanús y eso, bueno, me imagino te abrió las puertas para poder mostrarte, ¿no? Sí, sí, obvio, Lanús, todo, todo, no solo me abrió las puertas, me dio de comer mucho tiempo, me enseñó muchas cosas, parte de mi adolescencia me crié ahí, así que le doy siempre las gracias a Lanús. Y sí, es verdad que también me abrió las puertas a Europa, digamos, que fue el salto que di, el más importante. Así que nada, eso agradecido por siempre con Lanús. ¿Y cómo fue eso de Europa? ¿A qué edad fue? ¿Cómo surgió? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Ya sabías que podía suceder? ¿Habías tenido algún contacto? ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo cuando, a lo largo que iba jugando en Lanús, yo cada vez que terminaba la temporada, digamos, y me iba de vacaciones, siempre tenía un equipo de Europa que me decía de ir a jugar un torneo, de ir a mostrarme. Como yo era chico, no tenía contrato con el club, ¿qué hacía? Le pedía permiso al club y me iba 15 días, 20 días a algún equipo. En este caso pasé, bueno, jugué un tiempo en el Benfica, en el Inter, también pasé por el Bolonia, que bueno, fueron equipos que no jugué oficialmente, pero pasé. Y en uno de esos torneos que jugué me vieron varios equipos de Italia, y entre uno de esos era la Sampdoria. Que bueno, cuando volví ese año a Lanús me hicieron el contrato y el único que quiso poner la plata fue la Sampdoria, vino y la puso y de un día para el otro fue. ¿Y ahí qué edad tenías? Tenía 15, 16. Ajá. Sí, sí, sí. Chico todavía. Claro, ¿no? Red chico. Y mirá ya cómo los equipos de Europa ya están atentos y viendo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue ese momento? Me imagino obviamente el sueño de cualquier futbolista también, poder llegar a Europa y demás, pero digo, con 15, 16 años, no sé, la dimensión que uno si llega a tomar, ¿no? De lo que va a ser, del salto que va a pegar de ir a Europa. ¿Cómo fue ese momento? Me imagino con muchísimas ganas, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sí, yo con muchas ganas, la verdad. Me fui en un momento complicado de Lanús porque era mitad de temporada, capaz alguno no lo tomó bien, pero bueno, era una oportunidad y yo... Exacto. Pues de un día para el otro mi representante me habló, me dijo, mirá, el martes tenés el pasaje, ¿qué le digo al club? Y yo dije, sí, decirle que sí, si es Europa. Yo creo que todo futbolista de Argentina aspira a Europa, digamos. Así que sin pensarlo, dije, sí, dale, vamos. Y nada, me fui y la verdad... ¿Y cómo fue la experiencia? No, una experiencia tremenda, tremenda porque yo venía de lo que es Argentina, que te digo, el nivel de Argentina es muy bueno, pero Europa es otra vida, otra cultura, otro establecimiento también, todas las comodidades las tenés y más en un club como la Sampdoria. Y sí, la experiencia, la verdad, me sirvió muchísimo y bueno, hasta que llegó la pandemia, que bueno, eso fue el problema que tuve en Italia. ¿Qué pasó ahí? Y mira, la pandemia en Italia llegó primero que acá, llegó un mes antes creo, o tres semanas, algo así. Y yo, a nosotros nos dijeron, miren chicos, hay un virus andando, los vamos a mandar una semana a casa y bueno, después volvemos y vemos cómo retomamos. Y bueno, yo en ese momento no me quería ir a Argentina porque decía, pa' que una semana. Claro, no tenía sentido anteriormente. Claro, me iba a ir a España con un amigo o algo así y después volvía. Y mi viejo, no sé por qué en esas casualidades de la vida, me dice, no, bonita argentina, no seas boludo, bonita. Y nada, me terminé yendo y a la semana nos enteramos que Italia estaba hasta las manos de contagiados. Así que, nada, eso. Y bueno, Italia retomó el fútbol recién en octubre, creo, por ahí. A mí, yo ya no tenía el contrato con el club. Sí. Así que, nada, no pude renovar y esperé todo ese año parado. Ah, ¿tuviste un año parado? Sí, sí, tuve siete meses, ocho meses parado. Ajá. Sí, por la pandemia, porque acá yo seguía teniendo el contrato con Lanús porque yo fui a préstamo a la Sampdoria. Ah, bien. Y Lanús todavía no arrancaba, así que tuve ocho meses parado, ahora he estado, sí, ocho, nueve meses. Hasta que Lanús arrancó de vuelta y yo me fui a cumplir el contrato. Bien. Que fue el 2021, ya eso. Y el tiempo de pandemia, ¿estuviste acá con la familia? Sí, sí. ¿Estuviste en la provincia? Acá en San Juan, sí. Sí, sí, sí. Y después, nada, cuando fui a Lanús cumplí el contrato que me quedaban cuatro o cinco meses y me salió una oferta de Croacia de vuelta para volver a Europa. Ajá. Y yo también, sin dudarlo. Me dio un poco más de miedo porque ya estaba más grande, ya pensaba más las cosas. Sí. Pero dije, ya está, sigue siendo Europa, o sea. Claro, hay que aprovechar la... Así que me fui de una, sí. Y qué tal, bien. Sí, obviamente. Totalmente diferente a Italia, pero son experiencias que vas sumando. También muy difícil fue lo de hablar otro idioma. Eso, te estaba por preguntar. Exacto. ¿Cómo hacías con el tema idioma, no? Y mirá, yo había aprendido el italiano de allá de Italia. Sí. Y hay mucha gente en Croacia que habla italiano. Bueno, pero no los pillo, o sea, la gente más grande capaz, pero tuve que perfeccionar el inglés porque el proata no... No, no, no. Muy difícil. No, y lo fui agarrando después de un año, pero cosas del ámbito de fútbol, lo que decía el técnico, algo así. Claro, cosas muy específicas. Sí, no, no, muy complicado. Muy complicado. Bien. Bien, y después entonces volviste para acá, para el país. En Croacia estuve un año y volví acá, sí, porque termina la temporada ya y nos dan vacaciones. Y estando acá me sale la oferta de España. Ajá. De un club de España, del Badajoz, no sé si lo conoces. Sí. Y nada, ahí re entusiasmado porque era España, era, bueno, capaz con el idioma iba a estar mejor, porque yo venía de un año de capaz no estar tan en el ámbito social en Croacia, porque por más de que yo era amigo de los chicos de ahí, no es la misma... Como no es la misma química que tenés con alguien que hable el mismo idioma, ¿entendés? Claro, 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 claro. Y en España me dijeron, mirá, vas a ir con un chico más de la empresa que representamos nosotros también. Y dije, sí, dale, de una. Buenísimo. Vamos de vuelta, sí. Y en España también, muy bien me fue, tuve varios problemas de papeles también, que no me dejó jugar por bastante tiempo. Que, bueno, eso son mala suerte, la verdad, porque nadie hizo nada de mala intención, digamos. Pero nada, son experiencias y la verdad estuvo muy bien el aprendizaje en España, porque ya era vivir solo, no era vivir que alguien me controlara, porque en Croacia de por sí ya estaba en un departamento, pero estaba con otros chicos, estaba que el club nos venía a ver cómo estábamos. En España fue más ir a buscar alquiler y vivir. Claro. Y tener esa experiencia, la verdad. Y más fácil también, bueno, al ser el mismo idioma también. Claro, exacto. Sí, no, eso fue, la verdad, muy, una experiencia muy linda también de vida. Una ciudad muy tranquila, muy, la verdad, todo muy lindo. Después, lo que pasa con el club, bueno, el club venía de una etapa mala también, y estaba un poco desorganizado, pero nada, sí, me enseñó un montón de cosas también, agradecido totalmente. ¿Qué dice la familia? Y la familia ahora contenta, contenta porque estoy acá, sobre todo mi abuela, mis tíos, nada, mi viejo yo sé que en el fondo dice, no, este tiene que estar en Europa, es lo que quiere él. Pero bueno, ahora no quedaba otra, no quedaba otra y me vine acá, porque no hubo otra opción, fue lo único que había. Claro. Bueno, pero estás acá con la familia y de paso, bueno, tenés la posibilidad también de poder jugar, ¿no? Sí. ¿Dónde vas a estar ahora? Ahora voy a estar en Colón Juniors, un club acá del Regional B de San Juan, también agradecido con el club porque me abrió las puertas a último momento, porque... O sea, es más que nada para no estar parado, para no venir acá y no estar parado, pero me va a servir un montón el club, me va a ayudar mucho, me va a enseñar muchas cosas, yo lo sé a eso, porque vengo de jugar capaz en Europa y capaz me hace falta eso de venir acá, que me cae en la paz. Es otro roce, sí, es otro, exacto, exacto, exacto. Así que nada, agradecido con el club también, por todo. Y es una competencia, bueno, regional, áspera, montón de equipos y demás, pero bueno, está bueno para seguir sumando, ¿no? Sí, sí, buenísimo está. Sí, ahora el 29 arrancamos con el regional, así que con todo, yo estoy hace un mes entrenando igual, imagínate las ganas que tengo ya de pensar, porque entrenar y no jugar te mata. ¿De qué jugás, Ivo? Yo juego de extremo, de enganche, volante también, sí, de medio todoterreno, pero del medio para arriba, ¿no? O sea, el técnico tiene ahí en vos unas opciones en distintas partes. Sí, 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 por suerte soy medio, he aprendido a jugar en bastantes lugares. Bueno, Ivo, agradecerte por haber venido, la verdad que una gran experiencia la que has tenido, así que bueno, todos los éxitos para lo que sea. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, no, gracias a vos, saludos a tu viejo también ahí, que es un capo. Así que bueno, es para hablar un poquito de toda la experiencia de Ivo. Nosotros vamos a ir a una pausa, ¿sí? Rápidamente, una nueva pausa acá en De Primera. Ya volvemos, ¿eh? Tenemos estrenos del cine, ¿sí? Para contarte los que se vienen en el día de mañana en Cinema Center. Y también tenemos entradas para Costa, como te contaba recién, Mayra. Así que dale, ya, acá tenés el QR, empezá a participar porque hoy se van las entradas. Así que nos queda un montón en esta última hora de programa, así que un cortecito y ya volvemos. ¡Gracias!